Bueno, ¿cómo se estudia, se aprende inglés? Por un lado, una cosa que hacen bastante hincapié es la gramática. Grama. Otra cosa que tienes que estudiar es el vocabulario. Otra cosa que tienes que hacer es leer. Eso es básico para que apruebes inglés. Luego, otras cosas que puedes hacer es cantar, escuchar música en inglés, ver películas y series en inglés. Ver películas y series. Bueno, quiero que tengas una libreta solo para inglés. En cada página vas a poner la grammar de cada tema, la gramática. Una página para la gramática. En el libro suelen venir tablas donde se especifica algo de gramática. Esas tablas tienen que estar copiadas en la libreta. Más ejemplos. Cuantos más, mejor. Y si llevan una página de ejemplos, es más que suficiente. Vocabulario. Luego, en la siguiente página tienes que poner todo el vocabulario del tema. Palabra que no se sabe, palabra que se apunta. Buscar el diccionario y apuntar. Y esto hay que estudiarlo diariamente. Estudiar no es qué bonita es la hoja. Estudiar es memorizar. Memorizar las tablas y los ejemplos para saber cómo se usa. Y el vocabulario igual. Hay que memorizarlo. Yo he explicado un montón de técnicas de memorización que no se aprenden a usar porque no se usan. Simplemente se procrastina. Se deja para mañana y por eso estáis aquí. Ahora, ya estudiar inglés. Luego, en el libro hay textos que hay que leer completamente y añadir todas las palabras. Que no se sepan al vocabulario. Y hay que entender el texto. Y luego, tan divertido es cantar y ver películas que hay gente que lo hace y así es como aprendo inglés. Es tan simple como que cuanto más tiempo estés inmenso en el inglés, más vas a aprender. Más tiempo, más inglés. Más tiempo cantando, más tiempo viendo películas en inglés, más tiempo hablando con gente en inglés, más se sabe en inglés. Yo sé, no porque haya estudiado mucho, que también, sino porque vivo en inglés. No hay problema. Si tengo que hablar en inglés con alguien, hablo en inglés con alguien. Si tengo que ver una película, no la veo doblada. Es absurdo ver una película doblada. Es una pérdida de tiempo. Cuando se puede ver en inglés, y la excusa que pone la gente para no aprender es que no me voy a enterar de nada. Te vas a enterar de algo, y de lo que no te vayas enterando, lo vas buscando y lo vas aprendiendo. Para eso, es fundamental el interés. ¿Qué os importa? Si no os importa, todo lo que he escrito no vale de nada. Las cosas hay que hacerlas con interés. Un alumno aplicado. Un alumno aplicado es uno que se ponen las cosas en serio. Y no para pasar el tema. Ya he pasado esto, ya me lo sé. No. Ya he hecho los ejercicios, no. Hay que hacerlos con interés y con ganas de aprender. Si no, todo esto que he puesto aquí no vale de nada. Entonces, tenéis que tener una libreta para inglés. ¿Tenéis que entregarla al final o no? ¿No? Pues sí. La vais a entregar, aunque no la pidan. Este es el trabajo que yo he hecho este verano de inglés. Tom. ¿Es que yo no la he pedido? Me da igual. Yo se la quiero entregarle a usted para que vea que he trabajado este verano. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis una libreta de inglés? No. Para este verano, digo. Sí la tienes. ¿Dónde está? Ah, ¿y qué hace allí? Te compras una nueva solo para el trabajo de este verano. ¿Vale? ¿Vale? Y se la vamos a entregar, aunque no la pidan. ¿Os han pedido que leáis algún libro? Pues nosotros lo vamos a leer, aunque no lo pidan. Y le vamos a entregar el trabajo que hemos hecho sobre el libro. Para demostrar que realmente hemos trabajado. ¿Vale? Ese profesor, cuando vea que es profesor o profesora. Bueno, pues esa profesora cuando vea lo que habéis trabajado dirá, este tío se lo ha tomado en serie. Aunque luego el examen salga mejor o peor. Pero este tío se lo ha tomado en serie. ¿Qué es lo que va al final de lo que se trata al final? Los profesores son muy flexibles con la gente que ve que se esfuerza y se lo toma en serie. Ahora, cuando un profesor ve que alguien pasa del tema, el profesor pasa de ese alumno. No pasa en el sentido de que no lo explica, sino que, bueno, tú no te lo tomas en serio, pues yo no voy a ser tan bueno contigo. No pasa en el sentido de que no lo explica.